Buenas a todos, soy Negrandalfitube, ¿no? Y bueno, bueno, bueno Llevo varios días sin subir vídeo Y bueno, es que he tenido Un asunto entre manos No, que no es lo que estáis pensando Que no Bueno, vale, sí, también me he estado tocando, ¿no? Pero no, no, no Tengo un proyecto que estoy haciendo con un amigo Bueno, con un amigo, no, con varios Y vamos a empezar como una especie de serie En mi canal Del juego al que yo más horas he jugado En toda mi vida, por así decirlo Que es el WoW Entonces vamos a empezar con La creación del personaje, para que veáis Cómo es el personaje y eso Y vamos a ver el primer contacto del juego Y ya, pues, vais a ver, vamos a ir Cada día, a lo mejor cada X días Haremos un capítulo y va a ser como Una especie de serie, entonces yo que sé Es más entretener Que enseñaros el juego en sí Va a haber como Cosas divertidas Va a haber cosas de PvP Va a haber cosas de matar bichos gigantes Y bueno Yo espero que os guste Porque es Ha sido mi juego favorito Y realmente últimamente estoy jugando bastante Por eso está un poquito desconectado y eso Y preparando cosas también Entonces vamos a ver la edición Y a ver qué os parece Bueno pues Ya estamos en el modo de edición Este es un humano Vale, no lo voy a hacer humano Porque humano Yo no sé, puede ser hasta atractivo Y no, no me interesa a mí El enano es como Me quiero hacer un pícaro, vale El pícaro es una clase que va oculta Que lleva como dagas O espadas Y va, no sé Es como muy puñetera Entonces pues yo como soy puñetero Es que Que, que Pues eso Nomo El Nomo es una clase que me mola mucho O sea a mí me gusta mucho Porque es así chiquitín Es difícil de tarjetear Entonces Vamos a hacernos lo Lo más negro posible Evidentemente porque soy negro Andal Y tú no Y la cara de mala hostia El bigote El bigote me gusta El bigote así Rollo mexicano Bueno no Ya me entendéis De mariachi Así El color de pelo rosa También me gusta La verdad Ha acertado La aleatoriedad Ha acertado de momento Pero el pelo El pelo no El pelo flequillete A mí este es mi favorito ¿Qué queréis que os diga? A mí me gusta calvo por arriba Pero con el rodapie Así es como me gusta a mí Bueno pues ya estamos dentro del mundo De World of Warcraft Del WoW ¿No? Y me he hecho un gnomo pícaro Como ya había dicho antes Y A puzzle Le he dicho que se haga Un gnomo pícaro también Muy buenas a todos Bienvenidos a vuestra peor pesadilla Estoy de vuelta en un Estoy de vuelta en un vídeo Con el Grandal Me ha pedido que me conecte Desde Brasil Para que veáis Me estoy conectando Exacto Me he creado un gnomo pícaro Para entrar en el juego Con él Y me lo he hecho Me lo he hecho guapo O sea fíjate fíjate como es No creo que pueda superarme No, no El mío es más guapo de ti Ya vea Hijo de puta Somos primos Para que veas Como te conozco Ya te conozco Sé como lo vas a hacer Pero el mío tiene más cara de asco El mío está mejor Sabía que te lo ibas a hacer Muy asqueroso Y he dicho Me lo voy a hacer más Parasito y proletario Vale, vale, vale Bueno, pues ya los tenemos Bueno, por cierto El servidor El servidor en el que jugamos Se llama Guerreros por la paz Por si queréis jugarlo Si queréis Descargarlo o algo Decírmelo O hago un vídeo De cómo hacerlo Que es muy fácil Y bueno Ya está Es muy sencillo Así que ¿Por qué me estás follando? Porque hacía tiempo Que no te veía Me gusta Esto es pornografía Bueno, vamos a leer Oh, Dios mío Me gusta así más rápido Si está guay Dale a like Si está guay Dale a like ¿Y por qué no te suscribes?